A partir del mes de enero de 2020, mil soldados se integrarán al Plan Control Territorial. Son parte del reclutamiento que se inició en octubre de este año y ya pasaron por las 15 semanas de adiestramiento. Están listos para ser desplegados a nivel nacional. Además, antes que finalice 2019, más de 400 elementos se sumarán a los departamentos que tienen repunte de homicidios. En total serán 1.400 los elementos que saldrán a las calles. Y luego tenemos 408 que ingresaron en agosto, los cuales ya finalizaron su adiestramiento, el par 15 que le llamamos nosotros, de 15 semanas. Y cuando el señor presidente regrese de su gira por Asia, va a hacer la clasura de los cursos de ellos, los cuales ya quedarán a disposición también para el Plan Control Territorial y que él ya lo anunció en la reunión del Gabinete de Seguridad. que los vamos a emplear junto con la Policía Nacional Civil en las áreas suburbanas y en el área rural, en los departamentos en Aguachapán y en San Miguel, que son donde había más índices de homicidios. Pero aprovechando esas convocatorias, el crimen organizado intenta infiltrarse en la Fuerza Armada, sin detallar cuántas personas fueron separadas antes y durante su admisión. Francis Merino Monroy sostiene que las pandillas no desisten de ingresar a la institución. Lo que yo le puedo garantizar es que en el periodo del primero de junio a la fecha, sí se han mejorado esos controles. Adicionalmente a lo que hacemos para que ingresen, continuamos ya estando adentro, continuamos haciendo procedimientos que nos permitan poder detectar. Sí, de hecho ya hemos sacado algunos que habían pasado, que ya estaban en la fase de reclutamiento. ¿Cuántos? No tengo el dato exacto, no son muchos. Los que ya estando adentro los hemos detectado. El titular de la defensa reveló que hay elementos activos dentro de la Fuerza Armada que tienen incompletos los requisitos de ingreso. La institución castrense está realizando un filtro nuevamente a esas personas como si se tratase de un nuevo ingreso. El número que ya habiendo ingresado lo hemos detectado que tenían y anteriormente estamos en ese proceso. No se lo puedo decir porque la primera observación es que no tenían completo el expediente. Entonces la orden que se ha dado es que se les ha dado fecha para que estén completos los expedientes. Y en esa fecha lo que estamos haciendo es cruzando información con la Dirección General de Reclutamiento y Reserva y la unidad militar donde están de alta. Entonces cuando ya se coteje la información allí se podrá detectar cuántos son los que no tenían toda la documentación. ¿El este año podría ser el primer trimestre de 2020? Sí, yo creo que más seguro el primer trimestre. En el primer trimestre de 2020 se realizará una nueva convocatoria que no solo servirá para el Plan Control Territorial sino para que la Fuerza Armada cumpla con las reservas estipuladas por la ley. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.